Hola, una vez que ya tenemos nuestros datos de temperatura, CPU y memoria de la Raspberry Pi mandados al broker MQTT en la nube, ya podríamos visualizar esos datos en nuestra instancia en la nube de NoRed. Para eso, lo primero que hay que hacer es ver si se están publicando y en qué topics de MQTT se están publicando. Así que vamos aquí, en mi caso es el 1.0.0, Raspberry Pi, aquí lo tenemos. ¿Cuál es el topic a lo que me tengo que suscribir? Aquí está. Todo esto lo copio y ya saco el MQTT IN de CTRL V, temperatura, hacemos otro de la CPU. CPU y la otra y por último la de memoria. Memoria, memoria, vale, ya está. Así que vamos a ponerlo en nuestro dashboard. ¿Cómo? Bueno, pues vamos a ponerlo en un nodo GAUG. Lo buscamos aquí, un GAUG, y vamos a poner uno para cada uno. Uno, vale, y que se vaya visualizando. Y también vamos a poner uno de chart, para ver la gráfica, chart, aquí está. Lo mismo. Los ordenamos ahora, ahí están, vamos a dejarlos un poco ordenados. En este caso GAUG, chart. Y, bueno, pues empezamos. Ahí hay que añadir un nuevo grupo, a este nuevo grupo le voy a llamar temperatura, temperatura, lo vamos a decir, y luego en qué tab hay que crear una nueva tab, una nueva pestaña que va a ser la home, la estándar. Vale, perfecto. Ahí tenemos la chart y el GAUG, exactamente igual, y lo vamos a poner en temperatura. Para el caso de la CPU, pues en lugar de coger el grupo que hemos usado, vamos a crear un nuevo grupo que se va a llamar CPU. Vale, ahí vamos a llamar CPU, que va a estar dentro de home. Ahí está. Y el chart correspondiente también lo vamos a poner dentro de CPU. Es decir, vamos a crear tres grupos. Y por último, el de memoria. Vamos a crear un nuevo grupo que se va a llamar memoria. Memoria. Vale. Memoria. Y el chart exactamente igual. Lo vamos a agrupar. Así que ahora ya los vamos uniendo todos, cada uno correspondientemente. Así y ya está. Entonces ahora ya vamos a poder visualizar. Luego ya podemos personalizar un poco cada uno de estos elementos, pero hacemos un deploy. Si vamos al dashboard, ahí vemos el tab principal home con los tres y vamos a visualizarlo. Tenemos la contraseña. Y ahí tenemos, bueno, aquí están desordenados, ahora los vamos a ordenar. Pero ya tenemos la temperatura, 56 grados, con el CPU 1% y la memoria utilizada 95. Para organizarlo es muy fácil. Y nos vamos aquí, ya veis temperatura, primero gauge y luego chart, pero sin embargo el CPU está primero chart y luego gauge. Pues así que simplemente es así de fácil. Los ordeno. Hago un deploy. Y aquí los tenemos perfectamente organizados y tenemos las gráficas. Hoy se pueden personalizar, etcétera, pero de un vistazo ya tenemos visualizado en la nube los datos de nuestra Raspberry Pi que están en casa, cuya IP no está expuesta a internet, pero sí que la estoy mandando a un broker de MQTT y luego desde una instancia en la nube de NoRed podemos ver esos datos.